El ex senador de la República, Jorge Robledo, en entrevista en las radios de Enlace Televisión, cuestionó el manejo que el gobierno del presidente Gustavo Petro le da a la política petrolera en Colombia. El presidente Petro, ¿a qué debe de insistir en esos disparates de pretender acabar con la economía petrolera en Colombia? Y en segundo término, que modernice la refinería, la propuesta al abuso a los trabajadores del petróleo, a toda Barranca Bermeja, una campaña, una campaña para modernizar la refinería, para que dejemos de importar gasolina y ACPMs caros, para que nos salgamos de la estupidez de exportar petróleo, materias primas e importar refinados. Como una cosa loca, calificó el dirigente político de dignidad la actuación del gobierno frente a la industria del petróleo y aseguró que Barranca Bermeja es una vela que se apaga sin la industria de los hidrocarburos. Entonces ahí tengo yo con este gobierno una discusión y la vamos a seguir teniendo. Yo voy a insistir en mi posición porque estoy seguro que está absolutamente equivocado. Además, su propuesta no es cierto que resuelva el problema ambiental del país. Eso no corresponde con la realidad. No corresponde con la realidad. Entonces, bueno, ahí tenemos un desacuerdo. Manifestó Robledo que no es cierto que la industria petrolera se vaya a acabar a corto plazo. Y es mentira que la economía petrolera se va a acabar en el corto plazo. Eso es paja. Que den las cifras. El que diga eso, que muestre las cifras. Para el 2050 el consumo mundial de petróleo seguirá haciendo el orden de 80 millones de barriles al día. Finalmente, el ex senador de la República dijo que su partido no le hace oposición al gobierno Petro, pero que sí es independiente. que sí, no le hace oposición al gole. Gracias.